Venga esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que vuelvo a un beguán Venga esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que vuelvo a un beguán Es mío hoy Venga esos perros que sigan ladrando Venga esos perros que sigan ladrando Venga esos perros que sigan ladrando